Música Bien, nos informamos en estos momentos que hoy vimos convocados acá a la guía estrellera para recibir el gobierno nacional, recibir el gobierno departamental es decir que hace presencia a la guía estrellera el gobierno departamental en cabeza de los alcaldes la personería y la gobernación pero vemos que no participa el gobierno nacional debido a esto, estando sentados en la mesa se presenta el expigamiento por parte de la fuerza pública haciendo desembarcos en los puntos donde estamos ubicados los campesinos esto no genera la confianza, no genera las condiciones y por eso la vocería y los campesinos han tomado la decisión de suspender la mesa porque no hay las garantías de seguridad y invitamos al gobierno nacional a que atienda el llamado del campesinado que está movilizado en estos momentos en la región de Catacombo responsabilizamos al gobierno nacional por lo que pueda pasar teniendo en cuenta que estábamos sentados hoy en la mesa para buscarle la solución y una salida a norte de Santander hoy fuimos convocados a esta mesa para dialogar con el gobierno nacional y departamental después de trasladarnos acá y traernos acá a la mesa de la Llea Astillero en plena reunión lo que recibimos es la amenaza por parte de las fuerzas militares desembarcando en el sitio conocido como la avalancha a cinco minutos donde se encuentra este sitio de manifestante de bloqueo del municipio de Sardinata y entonces miramos de que no hay voluntad política que no tiene el gobierno nacional voluntad de llegar a negociar con nosotros miramos que la estrategia que quieren o sea todo lo que ellos es sacarnos a las fuerzas de estos sitios y nosotros como campesinos estamos decididos que a las fuerzas no estamos seguros que tampoco nos van a sacar ahí lo que pedimos es garantías para seguir nosotros no salimos a hacer nada sino a reclamar la implementación de los acuerdos y a reclamar los acuerdos de la mesa del paro del 2003 nos dirigimos a la opinión pública a hacer la denuncia lo que permite el gobierno nacional con el desembarco de las tropas a los alrededores de sitios de concentración nosotros como campesinos le exigimos garantías nosotros estábamos con la gran esperanza de que hoy fuera un acuerdo departamental y a nivel regional para darle salida a muchas situaciones o muchos problemas que pronto lo podamos solucionar con el gobierno departamental pero lamentablemente la situación que nos presenta es de seguridad para los líderes y los campesinos que estamos haciéndole un llamado al gobierno nacional que nos garantice los derechos que tanto nos lo han violado hacer cumplir un acuerdo desde el 2013 que hay unos compromisos ya firmados y nosotros estamos decidiendo que se cumpla y también le exigimos que se instale la mesa interlocución y acuerdo MIA-Catatumbo MIA-Catatumbo